Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como buscar una palabra en Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Puede que tus tablas o libros de Excel se te hagan eternas que lleves mucho tiempo escribiendo en una misma hoja o que lleves la contabilidad de tu casa desde hace meses en ese caso, buscar una palabra concreta puede ser una tarea complicada en algunos casos especialmente si no eres experto si necesitamos revisar lo que hemos anotado de uno de nuestros empleados o repasar un gasto específico en casa o en la empresa a una tabla kilométrica y compleja hacerlo al ojo nos costará un gran esfuerzo por eso te enseñaremos a como buscar palabras en Excel una vez aquí en lo que sería nuestro ordenador para buscar una palabra en Excel es algo muy sencillo entonces como lo hacemos si es tan sencillo como digo pues ya te voy a explicar primero vamos a darle en lo que sería abrir nuestro programa y una vez aquí digamos que voy a poner una palabra ahora vamos a poner una palabra en la celda 300 aquí voy a poner una palabra vamos a poner aquí hola verdad eso es en la celda 300 ahora voy a poner una palabra en la celda 447 y voy a poner buenas listo y lo puse también una vez en la celda G 447 ahora listo ya tengo eso aquí verdad entonces ahora como busco una palabra para hacerlo es algo sencillo vamos a darle aquí donde dice buscar y nos va a abrir este apartado le damos donde dice buscar y como puedes ver aquí tendríamos este apartado entonces queremos buscar lo que sería una palabra para buscarlo pondremos lo que sería el nombre de la palabra hola en la palabra que escribimos como tal y la primera palabra que aquí vimos fue hola verdad le damos enter y nos busca nuestra palabra automáticamente también de aquí una vez nos dice buscar todos y aquí este sería el apartado en nuestra hoja pero si le damos en vez de escribir nuestra palabra y le damos en buscar siguiente bueno tendremos que escribir la palabra también entonces ponemos buenas y le damos en buscar siguiente y automáticamente como puedes ver ha encontrado lo que sería nuestra palabra entonces que pasa aquí también si le damos en opciones nos dice que podemos buscar la palabra dentro de la hoja o en un libro o podemos buscar la palabra por filas o por columnas también nos dice buscar en fórmulas o valores o comentarios también nos ponen dos opciones que dice coincidir mayúsculas minúsculas coincidir con el contenido de toda la celda y listo también nos dice que podemos darle un formato pero no queremos ese apartado hasta ahora entonces de esta manera o algo muy sencillo como te acabo de explicar podemos buscar nuestras palabras claro digamos que lo haces de una manera y quieres que coincida como tal con esa palabra pues le das en opciones y aquí pones coincidir con mayúsculas y minúsculas y coincidir con todo el contenido de la celda verdad coincidir con todo el contenido de la celda entonces así puedes buscar lo que sería una palabra en el programa de microsoft excel como tal tienes que buscar una sola palabra en sí entonces de esta manera puedes encontrar o buscar mejor dicho palabras en lo que sería tu aplicación de microsoft excel es algo muy sencillo solamente en la misma pestaña de inicio te vas hacia la derecha le vas donde dice buscar y seleccionar y te va a abrir este apartado entonces esto sería todo acerca de cómo buscar palabras en excel si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós